No me puedo creer que esté arruinando su propio cumpleaños Entonces se me ha aburrido y me voy a por eso que os he dicho Y mientras lo guardaba digo, le meto Mirad, así ha quedado Ah, bueno, 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 bueno He comprado la mejor y le regalé eso a Pau Creo que le va a hacer mucha gracia Y así la bolsa queda todavía más rellena He comprado dos pelas súper monas El primer regalo que os voy a liar son La última Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 4 de noviembre y me sé el día perfectamente Porque es el cumpleaños de Pau Y hoy también hace dos años que nos casamos en Las Vegas Me levanté hiper temprano, eran las 6 y media Cuando sonó el despertador fui a clase de 7 y cuarto Después de clase de 7 y cuarto vine a casa Me duché, me he maquillado un poco para ya estar lista para el día Y nada, me he vestido, me he puesto esto que es nuevo Ahora lo enseño No me voy a enrollar mucho porque tengo un montón de cosas que hacer Tengo que estudiar Tengo que editar, creo que no voy a editar hoy O igual edito y no estudio, no sé Creo que sí, creo que igual voy a editar y no voy a estudiar Y mañana sigo estudiando Porque todo este fin de semana hemos estado en una cafetería Los que me seguís por Instagram Lo habéis podido ver porque estoy publicando últimamente un montón en Instagram Que antes yo no era tan esto Y ahora pues sobre todo el día que hago blog Publico menos Pero los demás días pues voy contando pues lo que sea Algunas cosillas Así que si no me sigues en Instagram Sígueme Este fin de semana hemos estado todo el fin de semana En una cafetería que hay debajo que me encanta Es súper práctico porque estás súper a gusto Estás justo al lado de casa Es como vamos Estás con gente, no sé qué Bueno, el caso es que Pau ha estado estudiando Yo también he estado estudiando Y hoy pues yo tenía planeado seguir con mi estudio Pero como que estoy nerviosa por el cumpleaños Sé que igual no me concentro bien Entonces lo que hago es cambiar Y seguir editando que anoche a las 9 de la noche Domingo empecé a editar el blog del miércoles Bueno, esto ya va a salir súper tarde Así que no voy a explicar qué día son Pero el caso es que eso Que tengo que editar Luego tengo que ir a comprar algunas cosas Para el cumple de Pau Porque me dijo que no quería tarta Que quería otra cosa Entonces voy a ir a buscarlo Y ya está, en realidad No sé si reservar mesa en su restaurante favorito O si comer en casa Porque ayer decía Mañana no organizes nada Y cenamos en casa Ya sabes lo que me gusta a mí cenar Y eso es pizza Entonces había pensado hacer yo su pizza favorita Tengo bastante hambre Y ya han cambiado la hora, ¿verdad? Estaba viendo ahí las 10 Y digo no pueden ser las 10 Son ahora mismo las 9 Y nada, voy a desayunar Y me voy a poner No sé si me voy a poner aquí Me voy a bajar abajo Lo voy a pensar mientras que desayuno No sé si me voy a poner aquí He terminado de desayunar hace un ratillo Y he seguido trabajando O sea, me he puesto a ver lo que había hecho anoche Mientras desayunaba Y ya me he enganchado bebiendo el té He seguido trabajando Así que creo que me voy a quedar aquí Y ya está A ver si me da tiempo de editar este vlog y otro Antes de irme esta mañana por las cosas que me faltan Ya he empezado a hacer cosas He tenido la lavadora Llevo un rato editando Y me estoy moliendo de sueño Así que voy a bajar por un café Que antes no he bajado Solo me bebió el té Y encima no era té Era infusión Así que eso Voy a bajar por el café Para vosotros no ha pasado nada de tiempo Pero son las 1 menos 20 de la tarde O sea, las 1 menos 20 de la tarde Yo quería parar a las 12 Pero bueno, estoy súper contenta Porque he terminado de editar el vlog del miércoles Ya sé que nada Voy a empezar a liar los regalos Que de hecho Ah no, lo he vuelto a llevar Lo había traído aquí Porque está también haciendo FaceTime con mi padre un ratillo Y se los he enseñado Y nada, eso Voy a liar para ver si me falta papel o no Que por cierto El viernes fue como nuestro aniversario de novios Y mirad las flores que me trajo Pau Los tulipanes Me fui a imprimir una foto y un marquito Ahora lo enseño Bueno, es la foto de la calabaza Y le regalé eso a Pau Y una bolsita con oreos bañadas en chocolate Porque sí, bueno Es que la semana pasada hubo un ramón Con lo de las porquerías Y yo también como porquería Y Pau también come porquería Y nada, le regalé oreos bañadas en chocolate Típica tienda esta es como de agranel De chocolate y así agranel Pues había esto Y había anacardos Y millones de cosas que nos gustaban a nosotros de ahí Entonces le regalé una bolsita Y bueno, ahí compré papel para hacer la bolsita Así papel craft Y también para liar el regalo Entonces tengo cosas Voy a ver si me hace falta más Y si no me hace falta más Pues nada, no tengo que comprar más Pero si no, de la que salgo a la calle Pues ya cogeré también más papel de regalo Tengo que ir a por donuts Y a por una tarjetita para escribirle algo Nada, no me enrollo Voy a ponerme a liar los regalos Y a ver si me voy a la calle El primer regalo que voy a liar son Estas zapatillas de andar por casa Que bueno, pues la verdad es que es un regalo bastante de abuela Y no sé si son un poco de abuelo Pero es que son tan calentitas No sé, será que me acerco a los 30 Pero este fin de semana me compré hoyo una Y bueno, a mí la verdad es que las que más me gustan son estas No sé, me recuerdan a las UG estas A las AG, como se llamen esas botas Y no sé, me parecen muy monas Súper calentitas Y pues las cogí Entonces el primero es este Lo que pasa es que para no liarlo Y que se me quede medio deformado He cogido esta caja de zapatos mío Y nada, se lo voy a liar aquí Y a ver si me queda el liado mono En plan todo cuadradito He querido reutilizar el lazo de Halloween Pero creo que me ha quedado bastante feo, ¿no? Parece como un poco de persona mayor Pero es que la caja es tan grande Que lo que yo había comprado, que es esto Creo que no se va a ver mucho Entonces no sé qué hacer No sé si es Halloween Y tal, 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 le va a dar igual Pero a mí me gusta que quede mono El segundo regalo es este Que es un juego, el Bananagram Y la verdad es que no lo hemos jugado nunca Pero es como un tipo El Scrabble, creo que se llama Pero esto de formas palabras y así Al final, en invierno y así Acabas comiendo y viendo la tele Todo el santísimo fin de semana Por las noches Gigi, el fiso no es para ti No, el fiso no es para ti Y nada, voy a liar este Y me gustaría conseguir una caja grande El otro regalo grande Bueno, el otro regalo grande no El regalo grande Es esta mochila North Face En realidad es como bastante dura Igual queda bonita, liada Lo que pasa es que yo quería Coger una caja grande Y que se pensase que era Pues yo que sé Imagínate una bici Una bici a Pau Se moriría de la emoción Pero yo tengo un cabrón Que nos hayan robado Las dos bicis aquí A Pau le robaron una allí De otra bici le robaron la rueda Yo que sé Que al final siempre vamos Con las eléctricas Cuando las cogemos Porque encima aquí hay muchísimas cuestas Me da como rabia Gastarme más dinero en bici Siendo sincera Y luego no sabría yo A no ser que me diga Me gusta esta bici Es que yo no entiendo de eso Supongo que para él será igual Si va a comprar maquillaje Pero cuando entramos a una tienda Mira que bici Mira que bici Digo Para mí O sea, veo las diferencias Evidentes En plan de que son distintas Los colores y no sé qué Pero no entiendo de bici Entonces comprar una bici Sería una locura Gigi Esa bolsa no Tampoco es para ti Estas bolsas el otro día En la compra Que son donde te meten muchas veces O sea, bueno En Estados Unidos Cuando tú vas a la compra Hay una señora que te cobra La casera O un señor Y luego hay otra persona Que te mete las cosas en la bolsa De hecho cuando tú las pones Te dicen ellos Gracias O sea, te dicen en plan gracias De que yo creo que se asombra No sé El caso es que Tienen bolsas normales Grandes Y luego tienen bolsas Como estas Más frágiles Más pequeñas Que a mí me encantan Porque son de este tipo De papel Me parecen muy monas El otro día Para meter las chuches a Pau Me tocó fabricar Una de estas más pequeñas Con este papel Entonces se me ocurrió Cojo alguna Y ya tengo el trabajo hecho Porque creo que quedan muy monas Sobre todo para regalos Que son así Con forma española Entonces se me ha ocurrido Que como es banana Mientras lo guardaba Digo, le meto Ayer fuimos a la compra Compramos plátano Digo, se los meto todos Y dentro del juego Y se los voy a hacer Creo que le va a hacer mucha gracia Y así la bolsa queda Todavía más rellena Voy a cogerla en la nevera Mirad que estoy En cuclilla Y como salto Pues mirad Quien se ha puesto ya aquí O sea Aprovecha la primera De cambio Para ponerse ella Encima Tuyo Que le gusta Ella estar contigo ¿Verdad? Mira aquí están los regalos Estos dos pequeños No los he grabado Pero bueno Este es como un platito Luego lo enseño Cuando lo abra Y me falta la mochila Que se la tengo que liar Pero no tengo papel Así Hoy tengo aquí piso Así que me voy a ir A comprar más Y a comprar lo que me falta Me había olvidado De unos regalos que cogí Cuando fuimos al outlet Y es esta gorra Porque Pau siempre va con gorra Y siempre lleva las mismas Y luego estas tres camisetas Que son tres camisetas normales Azul, gris y blancas Que igual se las cogí Iguales Y sé que no Que es un poco regalo madre Tipo Te regalan calcetines Para que cambies los calcetines Que tienes Pero no es Es que Pau Le gustan las cosas Nunca se le pondría Una camiseta como esta Le gustan las cosas Como muy básicas Y Y nada Pues se las cogí No porque sean básicas Sino porque es lo que se pone O sea Es que si se pusiese así Pues le regalaría Así más especiales Pero como si le gustan Soto, caballo y rey Pues soto, caballo y rey Casi las tres de la tarde Y tengo que salir de casa En breve Por no decir ya Así que bueno Me voy a hacer algo rápido De comer Y me voy Porque tendré Como una hora y media De horas O sea Como para coger Todo lo que me falta Siempre Yo no sé como lo hago Pero siempre Me pida el toro Y me lo Mira que me levanto temprano Y que me organizo Y que lo tengo todo En la agenda Punto por punto Desde anoche Pues nada niño Siempre tengo que ir Con la hora Pega al culo A un coraje Y ya estamos listas Para comer Y digo listas Porque mirad Quien tengo aquí Gigi No cariño Venga abajo No Oye No Muy bien Pues mirad Mi ensalada Le he puesto Tomates cherry Lechuga Unas pocas de nueces Un poco de mostaza Queso cottage Que tiene proteína Ni tiempo Ni ganas De ponerme a cocinar Y no sé Qué más lleva Ya está Yo creo que ya está Luego especias Un poquito de aceite Y listo Voy a comer Acabo de comer Acabo de terminar de comer Y he estado un rato En Instagram Y ya me voy a levantar Porque me está dando Otra vez un sueño Yo no sé Yo no sé Si son las lentillas Igual es el cambio De estación Pero la estación Ya la cambiamos Hace un montón El cambio de hora Yo qué sé Tío Yo tengo un sueño Herrerón No puedo En plan Por la mañana Estoy medio bien Pero a partir de mediodía Me da una pájara Como si estuviéramos En verano El caso es que creo Que a esto Debería quitarle el enlace Porque no me gusta nada Íñigo y Cristina No saben si vienen Porque Íñigo Tiene que trabajar Hasta más tarde Y no saben Si le da tiempo Entonces No sé si compra Más o menos donuts Creo que voy a comprar Cuatro Venga quien venga Lo mismo somos cinco Que lo mismo somos solo Yo y yo Así que bueno Yo creo que Pago Estar contenta De todas Acabo de recoger Ahí la cocina Y la mesa Y he dejado todo Más o menos Preparado Y me voy a por eso Que os he dicho Y me falta un poco Raro con el mega abrigo Largo Porque esté Hasta los pies Pero claro Como llevo debajo La rebequilla esta Si no es que se ve El abrigo por aquí Y luego no sé Me gusta así como El layering Una encima la otra Y nada me voy Espero no tener mucho frío Por aquí Porque aquí solo llevo La camiseta Ya estoy en el centro Faltan como Dos minutos Para llegar a la tienda Donde voy a comprar El papel de regalo Y tengo que buscar Donde está la del autónomo Porque he buscado Y había como tres cerca De mi casa Y he dicho Bueno cuando esté en el centro Que haya terminado todo Miro a ver la que tengo Más cerca Así que ahora la tengo que buscar Miro a ver la que tengo Miro a ver la que tengo Acabo de llegar a casa Y he abierto aquí fuera Porque me he llegado sudando O sea Hace fresco ya en la calle De hecho Me ha llamado pues Me ha dicho Voy a llegar de noche Y yo que dice A las 5 y media no es de noche Claro que es de noche Que cambiaron la hora Hace dos días Y nada Mirad que vista más bonita tenemos Tío O sea Siempre que miro por la ventana Por la noche O siempre que vemos El atardecer O así Siempre decimos Pau y yo Que afortunados somos Tío Que vista más bonita Bueno no Al menos a nosotros Nos encanta Eso que ahora Los colores del cielo No están tan vibrantes Pero hay noches Que es una pasada El caso es que no tengo mucho tiempo Son las 5 y menos 10 Pau y llega a las 5 y media Os voy a enseñar Lo que he comprado en Target Me he salido aquí Porque ahí dentro Ya está a oscura Voy a encender las luces Os voy a enseñar Lo que he comprado en Target Y tengo que ponerme a hacer eso Y a preparar los donuts Y las velas Que he comprado dos velas Súper monas Porque iba a comprar Los típicos globitos Con los números Y digo tío Más plástico No se va O sea Yo que sé Luego que hago con ellos Digo las velas Que viene Y luego tengo una Que ponía Happy birthday Feliz cumpleaños O happy birthday No me acuerdo Que compré en el cumpleaños De Gigi Que nunca llegué a usar Y se las voy a poner también He comprado 4 donos Y creo que son demasiados Porque Chris y Íñigo No me han escrito Así que seguramente no vengan Y nada Voy a liar la mochila Venga Ah bueno 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 He comprado La mejor postal De toda mi vida O sea Dice Es como si la escribiera A un perro Dice Papá Solo quiero que sepa Y es tipo libro Dice Aunque permites Que la ardilla Siga viva Y nunca me ha solido El culo Y pones Mis mierdas En una bolsa Lo que es Disturbing Es como un poco Y guardas Mis treats Es como mi Dulce Mi chuche Fuera Donde no puedo comerla Y no siempre me llevas contigo Cuando te vas Aún así Tú eres mi humano Y te quiero Más que mi pelota Y es muy gracioso Porque lo que veis Ahora mismo Gigi con su pelota O sea Tiene un montón de juguetes Pero hay una pelota Que la tiene en dos colores Pues hay una Y reconoce el color Que es su favorito O sea Da igual lo que tú tengas Que si ella tiene su pelota Es brutal Y dice Happy Whatever today is Happy Sea el día que sea Da igual No sé Me parece brutal A Pau le va a encantar Y no sé si escribirle yo algo O dejarla así Tal y firmarla como Gigi Me parece súper mona Y he cogido el sobre En naranjita Porque Las velas Las he cogido en naranjita Y dorado Que me parecen monísimas No sé como estáis viendo 28 Supongo así lo vais viendo En naranjita y dorado Me parecen monísimas Y nada Voy a ponerme al lío Ah y los Don Es una marca Orgánica y sostenible Y nada Son como muy famosos Aquí en Seattle Y he cogido cuatro Aquí están Ahora los ves a ver Venga Voy a ponerme al lío Primero la mochila Mirad así ha quedado Y este es el regalo Que le ha traído Simpring Se lo hemos puesto todo aquí Parece rey O sea tiene un montón de cosas El tío Espero que esté contenta Acabo de encender las velas Y ya se me han ido Dos a la mierda Estas se están consumiendo Súper rápido Las de Happy Verde Y Pau me ha llamado Que estaba viniendo Y no viene ¿Ves a empezar fingiendo Cuando me viene aquí? Sí ¿Ves a hacer un rafal? ¿Ves a hacer un rafal? Están trabajando para... Sí, es verde Y me lo he olvidado Si no me cuesta Bueno el abrigo Si me dices que ya estás aquí Venga Estoy feeling so bad No, no bad Es para ti Ok, él está aquí ¿Ves a decir que se ha definido Pumpera en el ropa? ¿Es verdad? ¿Es que se ha definido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He toldo que estoy I'm coming upstairs ¿Es que me ha pasado 25 minutos? Sí He's the slowest person I've ever thought. Pao... He's ruining his own birthday. Pao, ¿me estás vacilando? ¿No estás viniendo? No me digas, eh, sí, vamos, vengo ya. Y yo aquí con el abrigo cociéndome. ¿Puedo venir ya? ¿Dónde está? He's doing something in the building, I don't know. No me puedo creer que esté arruinando su propio cumpleaños. Bueno, aparte de que las velas esas doradas, no compréis velas en Walmart, por favor. O sea, se han ido a la mierda. Esto os prometo que os diga siempre en menos de un minuto. O sea, no había incendio todas y ya había algunas en plan super... Bueno, los donuts, yo no sé si ya eso se puede comer. Me está dando mucho coraje y las velas del 28, lo mismo, se están derritiendo. Me dice, Pao, le digo, avísame cuando estés y bajo con Gigi. Cuando va bien, me dice, bueno, espérate y subo por ti y ya bajamos los tres. Y digo, vale. Lo llevamos al rato y le digo, Pao, tengo el abrigo, me estoy cociendo de calor. ¿Dónde estás, por favor? Se me queda en menos de cinco minutos, estoy en el edificio y ya vengo. ¿Y qué hace en el edificio? Se me queda en el edificio y ya vengo. Yo creo que fue la pach. ¿Dónde está? Si, no, no. Cuando estés aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, bueno, te digo feliz cumpleaños No No Estoy desculpa Estoy desculpa Seguro que me está haciendo algo de a mí por el aniversario Porque hace dos años que nos casamos Y que si no, yo no entiendo esto O sea, se me acaba de ocurrir Rollo, es muy raro que me digan que está en el edificio Y que seguro que yo lo hago con un paquete Vamos Gigi, ven Vamos 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 Mira como tengo ya eso De retiro Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz ¿Qué te pone? ¿Sí? Está chula Nada, estoy muy contenta De que la vida nos haya Hecho coincidir Y que no puedo esperar en plan de ir a visitar A visitarnos a dormir ¿Qué es? A mí cuando me lo ha dicho no me lo podía creer Pero digo, le va a encantar Es la cerveza favorita de Pau ¿Tiene el borracho o qué? Chocolate, vainilla y coco o algo así ¿Cuál quieres? Me tienen de borracho y de gordo Me tienen de gordo Son mis favoritas Las lenguas de fresa Este pesa No, es que no ¿Por? ¿Por qué no? ¿Cuál quieres? ¿Este? No sé si las zapatillas Ah, que son las zapatillas entonces ¿Qué crees que es? Pues supuestamente las zapatillas, ¿no? Y tres ¡Eh! ¡Zapatillas! Que es sorrende Estaban compradas antes que las mías ¿En serio? Me gustan ¿Te gustan? Sí, ya se baja como combustible Estas son las versiones de hombre De las de Raquel No la misma marca, la un pv No, ya, pues me gusta Has conseguido lo que quería No me gustan las que se Las que te tienes que encajar O sea, me gustan las que metes el pie Y ya están listos para ir Están súper calentitos Este no pesa ¿Qué crees que es? Pero no lo sé Puedo tocar un poco Una porra Maybe Tarrete ¿Está bien? Sí Mucho chura, ¿no? Venga, sí, dame ese ¿Cuál? Ese, el que tienes en mente Un platito para dejar Mis pendientes y anillos Que siempre que veo platitos pequeños Esto es buenísimo Para el baño Para dejar los pendientes y los anillos Es un platito para que te hagas un pendiente Es buenísimo Es para poner tu, eso de la oreja De dormir Es que es buenísimo Es buenísimo, ¿eh? Me encanta Y esta sí que me encanta Y esta sí que me encanta Este es el gordo ¿Este es el gordo? Sabes lo que es, Pau Ah, la brochila Venga, no me lo traves Tarrete, ábrela A ver qué brochila es La última Es la que más seguro te he visto Y yo no quería arriesgarme mal Está chula, ¿eh? Está muy chula Está muy chula Venga, ahora, ¿cuál? ¿El pesado o el ligero? El pesado Pesa, ¿eh? Aquí hay un plátano No sé Ya he tocado un plátano Igual es un milpre Para todas las imágenes ¿Qué es esta puta broma? ¿De dónde lo has comprado? ¡Sorpresa! Vale, y ahora el último Que tiene, lo que no me gusta a mí O sea, tú sabes que yo no soy muy de postales Eres más tú, la Pauli, Kike Y me gustan, pero Creo que al final acumula mucha Y en todas se dice lo mismo Esta es mi favorita, Pau O sea, imagínate lo buena que tiene que ser Para que a mí me encante Para que tú te encante O sea, te he dicho Te doy este y te lo he dicho el primero Por la postal Buenísima De parte de Gigi y de parte de Raquel Sí, al final le he escrito yo también un poquito Y he firmado con Gigi Sí Y estos son, pues, un set de camisas De regalo de mamá de Navidad Ya he dicho que por qué te regalo un regalo de mamá Y es porque a ti te gustan las camisetas básicas No te regalaría una más especial A mí me gustan las camisetas con un montón de color Con las laderas con un montón de color Sí, miradlo cómo va vestido ¿Te ha gustado? Muchas gracias A ver Me he emocionado un montón Canta Hay que regarla mucho No, no Y no necesita que esté fuera ni nada En plan, le tiene que dar luz Pero no directa Hemos estado recogiendo aquí la mesa Pau probó dónde se su mochila Ya le ha metido cosas, todo Y, bueno, yo me compré el otro día una chaqueta Que voy a devolver así larguita Pero era una XL Y en la tienda me emperré Y yo se lleva grande Se lleva grande Y cuando llegué a casa me di cuenta De que me hacía unos pingos en la espalda y todo Que no Así que nada Vamos a ir a devolverla Y la zapatilla de andar por casa de Pau Dice que igual le va mejor un número más grande Que el suyo Porque son tan tochas por dentro del pelito Que le cuesta a lo mejor metérsela Entonces dice que prefiere igual uno más grande Vamos a ver si hay Y así que más vamos a hacer Nada, vamos a dar un paseo Pasear a Gigi Y ya está Acabamos de llegar a casa Y estábamos viendo que vamos a hacer para cenar Porque al final Simrín ha cenado por su cuenta Nosotros no teníamos hambre tan temprano Porque hemos comido los donuts, obviamente Y Simrín al final no comió donuts Y encima ha ido a clase de deporte Entonces ha salido en mallar Y nada, por su cuenta Entonces estábamos en plan ¿Dónde vamos? Que no pedimos, que pedimos, que no pedimos Y llegamos a casa Y le dijo Bueno, pues voy a preparar yo cena aquí Y ya está Porque tampoco teníamos mucha hambre Vale, pues sin hambre Aquí el señorito Ha dicho que no va a comer ensalada ni sopa Que es lo que hemos comprado para esta semana Eso dice que él no va a cenar ni sopa Ni ensalada El día de su cumpleaños Así que está pidiendo hamburguesa Y eso vamos a cenar Y ya está Yo ya estoy duchada y todo ¿Te vas a duchar? Sí ¿Mientras llega? ¿Cuánto tarda? ¿40 minutos? Pues igual me pongo yo a editar mientras Y aquí tenemos a esta loca con la pelota Ya son las 10 y media de la noche Me he tomado un arma Porque creo que me va a sentar mal la cena Voy a desmaquillarme A irme a la cama Me he quedado dormida en el sofá Que nada, que espero que os haya gustado Que os suscribáis al canal Porque el vlog siguiente a este Es mi cumpleaños Pero los vlogs siguientes a mi cumpleaños Estoy muy emocionada con los vlogs Así que bueno Espero que os guste un montón Espero que este vídeo os haya gustado Si me dais un super like Os suscribís al canal Y me dejáis en los comentarios Que es lo que más me ha gustado De los regalos de Pau Y sobre todo Cuántas ganas tener este vlog Y nada más Yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau Chau